De toda esta campaña que ha desarrollado la dictadura cubana para desacreditar a José Daniel Ferrer, no solo en prensa, sino en los informativos de la televisión oficialista, pues han empezado a aparecer videos antier, ayer también, dando explicaciones. Los que conocemos de Cuba, sabemos que el gobierno cubano no da muchas explicaciones, ni habla mucho de estos temas. Claro, estos videos siempre los tienen debajo de la manga para en cualquier momento armarlos, componerlos, estructurarlos, y ante una votación tan importante como la que se sucedió en la comunidad europea, pues entonces salen todas estas cosas. Les quiero dar mi punto de vista también, pero tengo en línea a alguien con quien quiero compartir, que siempre honra este programa. Y que realmente le agradezco mucho que cada vez que levantemos el teléfono, pues nos diga, sí, estoy ahí con ustedes. Para las personas que no saben de lo que estoy hablando quizás, o no están al tanto, pues vamos a estar poniendo también el video partes, porque no me lo voy a sonar completo, de este video que la televisión oficialista ha lanzado, y que se ha hecho viral, y que es nuestro tema también. Si nosotros pedimos por Ferrer, y pedimos por los presos, y pedimos por los que no tienen voz, pues no tocar estos temas, no sería realmente una muestra de lealtad y de compromiso. Así que en línea, en este momento, tengo al hermano de José Daniel Ferrer, Luis Enrique Ferrer, muy buenas, caballero, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Carlucho, saludo para ti, para tu equipo de trabajo, y para toda tu teleaudiencia también. Desde ayer estábamos tratando de, pues, conectar, pero bueno, era día difícil. Y quiero, sin demorarme, en otro tipo de introducción, tu opinión, tu opinión sobre el video que ha lanzado la televisora oficialista en Cuba. Carlucho, si esto no fuera un tema tan serio, como es el tema de llevar a un hombre, que es José Daniel Ferrer, junto a tres activistas amados de la organización, desde el día primero de octubre, llevarlo a prisión. Hay dos de ellos que hasta la fecha nadie ha visto, que son Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco. En el caso de José Daniel, sabemos la golpiza, la tortura que lo han estado sometiendo. Y luego la dictadura se sale con este show. Si esto no fuera tan serio, lo que está ocurriendo con la vida de estos cuatro hermanos nuestros, era para reírse un poco. Yo tengo aquí conmigo, que hoy me tomé el trabajo de buscarlo en un trailer que tenemos en el patio lleno de tareco, el fusil que saca la televisión cubana para poner a José Daniel como un posible terrorista. Es un fusil de juguete, que se lo voy a mostrar ahora, que se vende en Ebay en 40 dólares. Esto, que está todo abaratado porque estaba botado, ya nadie lo usaba, y valga que no se botó, que se quedó ahí. Bueno, este pedazo de plástico es el que la dictadura saca en la televisión, engañando al mundo y al pueblo. El cargador le falta, y le faltan algunas partes, un silenciador de plástico también, porque ya se había botado. Con eso jugaba mi hijo y jugábamos nosotros aquí en la casa con él. Eso fue un video que sacó José Daniel desde aquí, desde el patio de mi casa, en West Palm Beach, de donde le estoy hablando ahora. Y lo pueden buscar en YouTube. Y ahí está donde él más bien habla de que nosotros no abogamos por la violencia, sino por el pacifismo, que es la dictadura a la violenta. La dictadura es tan ridícula para el exterior que pueden ver este programa tuyo y que podemos mostrar las pruebas. Para el interior, se salen con la suya, porque muy poca gente en Cuba tiene acceso a los programas del interior. La mayoría de la gente ven la televisión cubana, leen el periódico de programa, aunque muchos no lo usan para leerlo, sino como papel higiénico, porque en Cuba no hay. Y la gente ven la cara de la moneda que pone la dictadura y no hay derecho a réplica, ni me van a ver a mí hablando, ni van a ver el fusil de plástico viejo este, ni van a ver esto tampoco. El periódico de programa sacó, y también lo ha dicho la televisión de la dictadura, el periódico de programa, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que encabeza Raúl Castro, sacó en sus publicaciones que José Daniel tenía antecedentes penales desde el año 93 por delitos comunes. Yo tengo aquí en mi poder, no sé si lo ven bien, pero lo vamos a publicar y lo estamos publicando. Esta es la primera hoja de la sanción en el 2003 contra José Daniel Ferrer en la causa de los 75. Y aquí, en otra hoja más adelante, viene clarito que José Daniel Ferrer no le contan antecedentes penales. Es decir, ahí está el nombre de José Daniel y no le contan antecedentes penales. La dictadura en su desesperación por tratar de justificar lo injustificable, por tratar de bajar la solidaridad internacional, principalmente de los europeos. Ellos saben que la americana ya la perdieron, pero quieren mantener la europea, quieren mantener las relaciones, los acuerdos de negocio y de cooperación, de diálogo que tienen con la Unión Europea. Y sacaron este show desesperadamente para tratar de frenar la votación que se iba a realizar en el día de ayer en el Parlamento Europeo por la libertad de José Daniel. Por cierto, una votación extraordinaria. Se sometió a una resolución de manera extraordinaria por el caso en específico de José Daniel Ferrer y los otros tres miembros de un pacto. La dictadura saca este show ridículo, donde sacan a un hombre con un fusil de juguete para venderlo como terrorista, donde sacan unos encapuchados que otro video de un pacu denunciando las bandas que existen en Santiago de Cuba, poniendo como que José Daniel era cabecilla de delincuentes, donde sacan que tiene antecedentes penales, pero se le olvidó que esta sanción nosotros la poseíamos. Y en el 2003, 10 años después del 93, ellos habían dictado una condena, y también hay una petición fiscal que poseemos, donde ambas dicen que José Daniel y que este servidor, que también fue condenado en esa causa, no teníamos antecedentes penales de ningún tipo. Ahora, el periódico de Arma, en su desesperación, quiere vincular a José Daniel con cualquier tipo de delitos comunes, y ya me imagino que tengan algún tipo de antecedentes creados desde el año 93, como dicen, o tendrán que crearlo ahora como emergencia, para poder engañar un poco al pueblo cubano, porque al mundo ya no le engañan. En el exterior, lo que hemos visto, las personas que supuestamente están engañadas, no son tan engañados. Hemos visto algunos casos, no muchos, de gente haciendo campaña difamatoria, copiándola del régimen contra José Daniel Ferrer, en específico, por supuesto también con la oposición cubana, porque es lo mismo. Esa, es decir, esa es parte de la campaña que emprendió la dictadura, y no solamente la emprendió con su prensa, la televisión, el periódico, los periódicos, todo el arsenal propagandístico que posee en Cuba, que son propiedad exclusiva del Partido Comunista de Cuba y de la dictadura castrista, y no del pueblo, sino también la han emprendido con los comunistas que tienen algunos países del mundo, y con algunos por las redes sociales. La mayoría de ellos entrenados en la UCI desde La Habana, en una oficina muy cómoda, haciéndole creer al mundo que viven en otros países, en España, cualquier país europeo, en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y hay algunos pocos que sí viven en el exterior, que la dictadura, por desgracia para ellos, lo está obligando a quemarse, porque el que tenga dos dedos de frente sabe que en estos momentos, quien salga a atacar a la víctima y no al victimario, quien salga a tratar de destruir la imagen de un hombre, que ha sido golpeado, torturado, denigrado por los medios de difusión que posee la dictadura. Es decir, un arsenal completo de una dictadura contra una sola persona. Y si alguien sale también en defensa de esa dictadura y criticar a la víctima, sencillamente lo están quemando, y lo están quemando dentro y fuera de Cuba. Ferrer, quiero hacerte una pregunta. Y quiero compartir también lo que yo pienso. Se convirtió muy polémico en el material que preparó la televisora oficialista, pues el momento en que José Daniel, que no ponen nada de lo que sucedió antes, ponen exactamente el momento en el que él decide golpear la mesa. Hay personas que están diciendo en redes que no es él. Otras personas dicen que sí. Pero te quiero decir lo que yo pienso, que es mi criterio. Por salir y por terminar un interrogatorio de ese régimen, yo he visto hacer mucho más que golpearse contra una mesa. Yo he visto hombres poner cal en sus botas a Mendes que puedan tener una cangrena luego. Yo sé de personas que han tragado vidrio, que han hecho mil cosas. Te digo la verdad, yo le comentaba a mis compañeros una historia de alguien que alguna vez lo llamaron a una de estas oficinas. Y así mismo, con un guardia de estos del Minín delante, le dijeron, espera aquí un segundo, que enseguida vienen a hablar contigo. Habían dos cuadros, comentaba él, uno de Maceo y uno de Martí. Y le dijeron, no te muevas ni hagas nada, porque por los ojos de los cuadros te vamos a estar mirando. Y la persona allí, pues nada, tuvo que hacer sus necesidades. Fue una cosa increíble. Los métodos que utiliza el régimen, todos los conocemos. Claro, manipulan el momento en que a lo mejor, si es José Daniel, se quiso golpear o quiso terminar, quién sabe el interrogatorio que hubo antes, quién sabe lo que fue sometido antes, eso no lo ponen. Ponen el momento en que, si es él, tomó esa acción. Yo te digo la verdad, por salir de un interrogatorio de eso, cualquiera, no se da con una mesa, cualquiera se va por el hueco de una buja, se tira por una ventana, porque todos sabemos, a las torturas psicológicas y además los procedimientos, no solo psicológicos, sino también abusivos, de maltrato, que comete el régimen. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, para empezar, la dictadura tiene demasiados recursos y ha puesto todos sus recursos dentro y fuera de Cuba en función de encarcelar a José Daniel y también de desacreditarlo. La primera pregunta que deberíamos hacernos es sencilla. ¿Por qué los videos donde sale José Daniel están tan borrosos y José Daniel se ve tan mal? No hay uno solo que esté clara la imagen. Incluso en el otro fragmento de video donde lo sacan con su familia, se ve más clara la familia que él. Ahí se ve más clara la familia porque si lo aclaran un poco más a él, se le verían los golpes y los colorados, los mayugones, las cicatrices de todo lo que le han hecho. En el video donde supuestamente José Daniel, si fuera, si fuera, método le sobran a una dictadura que llevaban un mes y pico con ese hombre secuestrado que nadie sabía de él, para llevar a un hombre no a darle cabezazo a una pared bajo efecto de drogas que le puedan meter por inyección, por donde sea, hasta en el agua, en la comida, si se la dan, ya sea por lo que tú acabas de mencionar, por los golpes, los interrogatorios, un hombre que no lo dejen dormir, que lo tengan ya fuera de sí y se ve obligado a algo similar. Pero está bien dudoso el video cuando es un video tan borroso y principalmente la parte más borrosa es del cuello hacia arriba. Si alguien tiene tiempo que lo vuelva a revisar y verán que si tú tomas la foto y acercas la imagen, ves una sombra verdosa, algo raro donde tú no puedes determinar bien el rostro de quién es. Aquí estamos por un Skype. Ustedes me pueden tomar una foto en este programa de Carlucho y ustedes la acercan y ustedes van a verme hasta los granitos que tengo en la cara. Es decir, y es un simple Skype. ¿Cómo la dictadura, con tantos recursos a disposición, si no quería que le contradijeran su video, que es supuestamente la estrella de demostrar que ellos son inocentes, va a sacar algo tan borroso? Pero lo otro, tú lo acabas de mencionar, yo pasé casi ocho años en la cárcel en Cuba y en calabozo estuve desde que era menor de edad. La primera vez con 13 años me partieron la boca y por poco me matan en un calabozo de un poblado llamado Chile, en el municipio de San Luis, Santiago de Cuba. Señores, los que han estado presos, tanto comunes como políticos, y están mirando este video, saben a lo que son sometidos los presos en instrucción de la policía política, de la Policía Nacional, del DTI, y lo que pasan los presos en las cárceles castristas. Señora, allí yo vi gente picarse las venas, hasta picarse las venas en el cuello, para salir de ciertas situaciones donde estaban. En pocas palabras, el video sea cierto o sea falso, retamos a la tiranía que publique todo lo que ha grabado contra José Daniel, que publique en Cuba los videos que tomó Don Paco para hacerlo ver como jefe de banda y como terrorista con un fusil plástico, que lo publique íntegro al pueblo cubano para que lo vea. Pero no solamente eso, retamos a la dictadura castrista que nos den un espacio a cualquiera de nosotros para hablar en la prensa castrista el mismo tiempo que hablan los periodistas de ellos. En pocas palabras, claro que no lo van a hacer. Cogieron fragmentos de video, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, un periodista hablando, llevando con su voz al público donde quería llevarlo, no donde las imágenes iban. Mezclaron imágenes de diferente tiempo de video que nos tomaron a nosotros, es decir, video nuestro, pero sacándolo de contexto, hablando otra cosa, del Pentágono, ponen un cartel de la CIA después como si el edificio del Pentágono fuera la CIA, porque no saben yo creo lo muy estúpido, ni qué es el Pentágono, ni qué es lo que la CIA, y con todo este tipo de barbaridades. Pero aquí vamos al punto. Y ahora vamos a analizar la realidad del asunto, no el show preparado por el Partido Comunista de Cuba y su cuerpo represivo y su periodista títer. Perdón. Señores, dice la Constitución cubana en uno de sus artículos, y ustedes pueden buscarlo, que toda persona acusada de delito en Cuba y también lo dice la Constitución Universal de Derecho Humano, lo dicen todas las constituciones y las leyes del mundo entero, hasta los países en dictadura, que toda persona acusada de delito es considerada, debe presumirse, considerarse su inocencia, hasta que un tribunal, una corte, un juez, como le quieran llamar, dicte sentencia y lo declare culpable. El periódico Granma, la televisión cubana y todos los voceros del castrismo dentro y fuera de Cuba ya condenaron a mi hermano José Daniel Ferrer. Ya lo condenaron porque lo están declarando culpable, violando sus derechos constitucionales con la misma constitución de la dictadura castrista, violando el artículo de derechos humanos que respalda esto y violándolo todo. Pero no acaba ahí. Las cosas no acaban ahí. Sacan, y ahí es donde ponemos en duda y es lo más fácil del mundo. Hay un refrán antiguo que dice en boca de un mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Señores, si sacan que José Daniel tiene antecedentes penales y ellos mismos lo desmienten con la condena del 2003 que no tenía ningún antecedente penal y que lo único que tiene del 2003 fue una causa política. Es más, todavía continúa condenado por esa causa. Le faltan nueve años para cumplirla. Está en licencia extra penal. La dictadura no se lo lleva a preso revocando la licencia extra penal por una cosa sencilla, porque eso sería buscarse un problema mayor al que se ha buscado, porque sería reconocer que lo están encarcelando nuevamente por sus ideas políticas y por el liderazgo que posee en Cuba, dentro de la Unión Patriótica de Cuba y la oposición cubana. Entonces, le inventan este supuesto delito común. Lo acusa un señor ya, según ellos, porque este señor nadie lo ha visto, lo desaparecieron, llamado Sergio García. La esposa, Maribel Cabreja, día después, cuando ya estaban hablando de que era por eso que querían acusarlo, pero no había documento legal, eran amenazas. La esposa de Sergio, en una grabación telefónica, porque no la habían preparado a ella para este show todavía, no esperaron que nosotros le íbamos a llamar, confiesa que Sergio se había caído en una motocicleta, borracho, se había golpeado y que día después fue que fue al hospital y que la policía política se le apareció en el hospital día tras día para presionarlo para este show de acusación. En pocas palabras, las pruebas sobran para mostrar la víctima, quiénes son, quiénes son los mentirosos, quiénes se están contradiciendo hasta ellos mismos con sus propios documentos, como esta condena del 2003 que contradice al periódico Granma. Es más, esto tiene más validez que el periódico Granma, esto lo dictó un tribunal, que son los que tienen más acceso a los antecedentes penales de todo el mundo, mientras que el periódico Granma se supone que es un periódico, no es una institución legal que maneja los antecedentes de nadie. En pocas palabras, la dictadura está desesperada, estaba la defensiva y armó un show muy bien armado para ponernos nosotros la defensiva y ellos pasar a la ofensiva. Desgraciadamente, hay alguna gente ingenua que nunca ha vivido en carne propia, lo que son las torturas, lo que es acabar con un ser humano física y moralmente, cómo lo destruyen, lo golpean, lo torturan día y noche, no lo dejan ni dormir, lo desequilibran, lo sacan medio loco a la cárcel, como ha pasado con muchos presos políticos. En la causa de los 75, todos salimos con problemas de salud, algunos salieron trastornados completamente de los nervios. Incluso hubo uno de ellos que se quitó la vida en Miami, Villarreal, Acosta, se quitó la vida en Miami porque no aguantó seguir viviendo después de todo lo que vivió durante ocho años las prisiones en Cuba. Es conocido. Señores, la víctima está bien definido, a la defensiva tiene que estar la dictadura, que es la que miente, tortura y hasta asesina. Nosotros tenemos que estar a la ofensiva. Muchas gracias, Ferrer, gracias de verdad por esta oportunidad, por esta entrevista, por poder poner tu punto en Univista TV. Aquí queda, como siempre te digo, y lo cortamos y lo lanzamos al mundo. Quiero que sigas siempre, tanto tú, como la UPAQ, como todos, sigan contando con esta plataforma que desde que nació, nació también para llevar información y para hacer pues tribuna y plataforma de denuncia pues contra los abusos, contra los crímenes, contra los atropellos que comete la dictadura cubana. Gracias, Ferrer. Nuestro mensaje de aliento para José Daniel y aquí estamos, a tu entera disposición. Muchísimas gracias, Carlucho. Un saludo para ti y para tu gente. Gracias. Muchas gracias. Señores, ha sido una entrevista exclusiva para Univista TV donde queríamos pues escuchar el punto de Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel y compartirlo con nuestro público. Repito, es una situación extremadamente difícil para hacer valoraciones a la ligera. Me parece que lo que pretende la dictadura cubana está claro, está bien definido, que es manipular, que es enseñar lo que realmente les conviene y cómo les conviene. Sobre los golpes en la mesa, les repito, habría que saber cuánto tiempo llevaba bajo interrogatorio esta persona, cuánto llevaba José Daniel detenido, cuánto podría haber llevado sin dormir, conocemos de sobra cuáles son las estrategias y las barbaridades que se cometen. Cuando uno llega no a ese nivel, sino simplemente a una estación de policía porque es detenido para averiguar, Cuba es el único país donde usted es culpable aún cuando no ha ido a juicio, Cuba es el único país que le sentencia ya sin que haya un proceso penal, usted es culpable. Vamos a nuestro show. Vamos a nuestro show.